Esperamos por la salida, ya abren las compuertas y están en carrera con Movedor Es el que domina en los primeros 100 metros, despega un cuerpo para el segundo lugar Ingeniero A, un cuerpo en el tercero adentro, Caballo de Troya, 12 cuerpos más atrás queda último Diabonito En el poste de los 1000 metros, con Movedor, despega dos cuerpos, Ingeniero al segundo, a cabeza Adentro, ataca Caballo de Troya en el tercero Pasan los ocho, van a los 700 metros finales, con Movedor Sigue dominando con dos cuerpos, Ingeniero al segundo lugar, a dos se aleja ahora Caballo de Troya en el tercero Cuando falta un poco más de 500 metros para el final, con Movedor Se mantiene al frente, despega ahora tres cuerpos Ingeniero al segundo lugar, a seis, en el tercero Caballo de Troya Entrando en la recta final, con Movedor dos cuerpos al frente Ingeniero A, se acerca a la parte de afuera, aquí en los 150 finales Ingeniero A, pasa a la delantera y se despega en forma decisiva, fácil Se sigue despegando, ganó Ingeniero A por unos seis cuerpos segundos Con Movedor el tercero de Caballo de Troya, 100 metros más atrás Va a llegar ahora Último Día Bonito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!